La historia de Jordi Sabal es el trabajo interpretativo por la búsqueda permanente de todas las fuentes de información, el contacto y el contexto de la música con la historia, con la estética, con las diferentes épocas en las que se puede encuadrar cualquier partitura. Cuando Jordi Sabal cumplió 70 años, quise hacerle un regalo, un homenaje de gratitud, porque desde niño siempre me ha acompañado una figura ejemplar, aunque él tocaba la viola de gamba y toca la viola de gamba, y yo el piano, siempre ha sido un referente para mí. Y ese regalo siempre quise que fuera algo que tuviera que ver con él, no simplemente un trabajo mío dedicado a Sabal, sino un trabajo en el que Sabal estuviera presente desde la primera nota hasta la última. La historia de Jordi Sabal su música en alguna de las obras que Jordi Sabal ha interpretado con más frecuencia a lo largo de su vida. Además, hay un recuerdo a Montserrat Figueras, porque la figura de Jordi Sabal es indisociable de Montserrat Figueras, una maravillosa cantante, esposa de Jordi Sabal, que murió cuando estábamos trabajando precisamente en este homenaje los compositores y alguno de ellos quiso recordar a Montserrat, porque quizá el mejor homenaje que se le puede hacer a Jordi Sabal es tener presente y recordar a Montserrat Figueras. Montserrat Figueras Hay compositores de muy diferente edad, de muy diferente estética, músicas basadas en partituras medievales, en partituras del siglo XVII. Hay un abanico enorme que hace que tenga un atractivo especial el programa, porque hay unas referencias que pueden recorrer toda la trayectoria artística de Jordi Sabal. Chack